El Comando de Policía Nacional entregó un balance operacional que dio con la captura de 11 personas que conformaban una banda delincuencial dedicada a la comercialización de sustancias alucinógenas en varias ciudades del país. Las autoridades judiciales, las personas capturadas acopiaban grandes cantidades de drogas, especialmente base de coca en los municipios de San Vicente del Caguán, Doncello, Pouquil y Cartagena del Chairab. Mantener el control territorial en el departamento es uno de los objetivos visionados por las autoridades judiciales para disminuir el flagelo del microtráfico en los municipios.